Soy Odón del Castillo, estoy en el evento University en Gano Life, aquí aprendí a concebir más humildad, aprender para poder desarrollar mi negocio, y quiero enseñarle también a la gente que no quiso o no pudo venir por alguna razón, le doy gracias a Dios por estar aquí y soy Gano Life.